Shakira disfruta a full su soltería y, después de su escandalosa separación, aprovecha su nueva vida en Miami para salir con amigos. Tan es así que la cantante colombiana fue descubierta en un yate con el piloto británico Lewis Hamilton. Esta información despertó cualquier tipo de versiones y muchos se ilusionaron con un nuevo romance de Shakira. Sin embargo, desde su entorno más íntimo revelaron que Shakira no está interesada en formar una nueva relación. Él fue muy agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está centrada en salir con él o cualquier otra persona en este momento. Ella tiene mucho en su plato y está centrada en sus hijos y su carrera por ahora, dijeron sus allegados a Lusa Today. Además del paseo en yate, Shakira y Lewis Hamilton fueron vistos en un exclusivo resto de Miami de comida italiana en la que hay habitaciones en la que también podés cenar. La nueva conquista de Shakira Lewis Hamilton, la supuesta nueva pareja de Shakira, es un corredor de autos británico reconocido también por tener varios romances con figuras famosas. El piloto tiene 37 años y 4 títulos mundiales, 2008, 2014, 2015 y 2017. También se destacó en el último Gran Premio de 2008 en el que logró su primer título mundial, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia a los 23 años. Antes del supuesto romance con Shakira, Hamilton fue vinculado con Rihanna, Naomi Campbell, o con Sarah DiGeyé, hija del propietario de TAG. G. Wérico propietario de McLaren. Sin embargo, mantuvo una relación estable con Nicole Scherzinger, cantante y líder del grupo The Pussycat Dolls. G. Bud. G. ¡Suscríbete!